Ya vamos a empezar, ¿estás listo, mi amor? No estoy listo. Ni sabes qué vamos a hacer. No te voy a ayudar. Por eso estoy listo. Vamos a ser tag del esposo. ¿Sabes qué es eso? ¿Vas a preguntar cosas? Sí, te voy a preguntar. ¿Pero puedo contestar o no, verdad? No, todos los días contestarán. ¿Todos los días contestarán? Todos, todos. Ah, pero no puedo decir mentiras. Sí, pero yo te desengañaría. O sea, yo diría, no, no fue eso, no es cierto. ¿Vas a desengañar a mí, no puedo? Ay, te vas a dar público al... Todo lo vas a desengañar a mí. Al público. Ok, listo. Entonces, vamos a ver con la verdad. Vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a comenzar. Aquí ya tengo las preguntas, mi amor. No puedes contestar con mentiras, yo te dije. No. Ok, ¿cuándo fue nuestra primera cita? O sea, ¿cuándo, cómo, dónde, algo? Abril del 2015. ¿Y en dónde? En un restaurante. Ajá. Ay, nos organizaron un blind date. A mí me querían presentar a una cantante. Sí cantas, ¿no? Se me quería presentar a una cantante. Su primera cita fue en un restaurante. En un restaurante con un amigo mutuo. Y yo pedí que llegara a la hora del postre, lo cual a él le indignó mucho. ¿A ver, qué le pasa? Va a llegar a la hora del postre. Porque le dije, dile a que llegue a la hora del postre, porque, pues, ¿qué tal que no me cae bien? Pues sí, pero ¿qué tal si sí? No, por eso, pero llegó antes. Bueno, obvio, me valió gorro, llegué antes, claro. ¿Dónde fue nuestro primer beso? ¿Dónde y cómo? ¿Dónde fue nuestro primer beso? Fue afuera de una taquería, claro. ¡Ah, no! Fue afuera de una fiesta de cumpleaños de un primo, en los 50 años de un primo. Sí. Ahí. Ahí como que en la pista de baile. Y de ahí nos fuimos a una taquería. Exacto. Y ahí nos dimos otra beso. ¿Cuál fue la primera impresión al verme? O sea, en aquel restaurante que ya contamos, ¿cuál fue tu primera impresión? O sea, ¿llegaste y qué? Yo estaba sentada con el amigo mutuo, el que nos presentó el chico Sergio. Yo estaba sentada con Sergio. Estaba sentada con Sergio. Llegué y... Ay, no, ¿sabes qué? Lo que más es que como que no hubo primera impresión, o sea... Porque yo tenía dudas de... Porque me habían dicho que eras cantante, pero yo no sabía de qué. Ni de dónde. Ni de cómo. ¿Cómo que? ¿Cómo que no sabías que eras cantante de qué? ¿De qué? Pues me tocaste. No, sí sabía que eras cantante, pero ustedes dicen que es sobre siete, yo no sabía que lo hubo siete. O sea, llegaste y ¿qué? No, sí te parecías en las fotos. ¿Sabías que era yo? O sea, cuando dicen she's the one. No. Así que, ¡córtale mi chavo! ¿Tenemos alguna rutina o tradición de pareja? O sea, algo que siempre hagamos. Sí. ¿Qué? No se puede decir. No, bueno, pero... O sea, otra cosa. Los gimnasios juntos, las salidas juntos. No dormirte hasta que el otro llegue a la cama y beso buenas noches. Exacto. Tener los teléfonos abiertos cuando alguien se... Cuando alguien está de viaje, cosas por el estilo. Eso nunca pasa. ¿Qué pasa? ¿Cuándo te llamo, cuando yo no estoy, no te llamo y no contestas? No, porque terminas a las tres de la mañana, pero tú ya no me llamo a dormir, porque ya no aguanto y ya. Bueno, eso, avisar cuando ya te vas a dormir. Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? O sea, de mi físico. Tus piernas. Por mucho. Siempre me dice otra cosa. ¿Puedo seguir? No, no voy a hacer una cosa. Pues, ¿qué no se puede decir? ¿Qué? ¿Qué? Claro que no puede decir. No, porque es horario diurno o nocturno. No sabemos qué me gusta. A ver, ¿qué? ¿Qué me voy a decir? Sí, pero no puedes no decirlo así. Y entonces, ¿cómo digo? ¿Cuál fue el primer viaje juntos? A la isla Tajín. Sí. Sí. En Veracruz. En Veracruz. Me salió una lacrán en la regadera. Imagínate, todo salió así. Chocó el coche. Todo el tiempo. Chocó. ¿Quién dijo primero te amo y dónde? Obviamente fui yo, gracias a Dios. Y te arde horrores que haya sido yo. ¿No? Sí me arde porque yo te lo iba a decir primero. Ah, sí, es lo que siempre dices, pero ¿cómo sabemos? Eso sí. Porque te lo iba a decir, pero estábamos en un lugar, estamos en el aeropuerto, cuando te lo iba a decir. Dije, no, busca el programa romántico. Y cuando busqué el programa romántico yo no lo había dicho yo primero. Bueno, eso se llama perder la oportunidad. Perdió su oportunidad y lo dije yo primero. ¿Dónde? En el Auditorio Nacional, saliendo del concierto de Alex, Sintek y Cristian. Sí. ¿Odias a alguna de mis ex? Nah. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes, mientes, 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 mientes. ¿Qué? Sí odias a algunos de mis ex. No, para nada. ¿Quién lleva los pantalones de esta relación? Obvio tú. Mazo. ¿Eh? Más o menos. No, yo estoy muy cómodo con eso. ¿Te gusta que lleve los pantalones? Sí, claro. Estoy muy cómodo. ¿Qué comida odio? ¿Las pizzas? Sí. ¿Cuál es mi talla de zapatos? Depende. Sí. ¿Dos y medio o dos? Sí. Bueno, y algunos tenis que son del tres. Sí. ¿Me caí? Las tres fueron correctas. ¡Qué ole! A ver, ¿cuáles son los míos? Nueve. ¿Qué? Ocho. ¿Siete? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Japonesa? Sí. ¿Japonesa? Japonesa. Sí. ¿Música favorita? Ay, Bruno Mars diría yo. Maroon 5. Sí, pero de género. ¿De género? O sea, género. Ah. Pop. En inglés y en español. Sí. ¿Algo que te gustaría que no hiciera? Cuando hablo por teléfono contigo, que me dejas en la línea esperando y nada más oigo como tienes discusiones eternas con personas que están alrededor y que tienes plano en la línea a ver a qué hora termina. Lidia y Ari dicen lo mismo y el chivo también, ¿no? Pero ya no es exacto. ¿Cuál fue tu opinión al verme al natural? O sea... No puedo repotar la pregunta. O sea, desmaquillada. Que salió de la primera vez en pants, así, con el caballo. Me gusta tu look casual. ¿Qué podría hacer yo durante horas? Push. Pinterest. Redes sociales. Pinterest. En particular. Horas. Sí. ¿Algún talento especial que yo tenga? Hacerme reír. Yo creo que es tu principal atributo. Hacerme reír. Me la paso muy bien contigo. Muy bien. Te lo he dicho. Me encanta. Sí, la verdad es que la pasamos muy bien. Muy bien. Muy divertido. Mi amor, ya acabamos. Lo hicimos muy bien. ¡Era bueno! ¡Perfecto! Lo hicimos muy bien. Es más, ¿sabes qué? Después yo te voy a hacer tag de la esposa. No. Por supuesto. No, yo no me voy a la contestando. ¿Qué? No, tú eres muy bueno. No, te voy a hacer tag de la esposa. Voy a ser bueno, pero preguntando, vas a ver. Pero ahorita lo hicimos muy bien. Pídanle, por favor, tag de la esposa. No, si ellos no me lo piden. No, esto lo estamos haciendo porque ustedes me lo pidieron. Así que, por favor, no se olviden de compartir, la noche, sí, la verdad es que antes de dormir nos ponemos a leer todo lo que escriben. Así que escriban, compartan, suscríbanse al canal de YouTube. Esto fue el tag del esposo Gracias Monco. ¿Y? Que me dedicaste un ratito de tu día libre. De nuestro fin de semana. De nuestro fin de semana. Ya se nos fue a la luz. Ya se va a acabar el fin de semana. Ya se va a acabar el fin de semana. Pero bueno. Y no nos dio tiempo de mucho, pero bueno. Yo soy Erika Saba, el Francisco Oliveros, mi esposo. Esto fue el tag del esposo. Esto fue para 30 y más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.